Una chica de campo y una chica de ciudad viven en planetas diferentes. Esta ciudad no es lo suficientemente grande para las dos. Candela es de la gran ciudad. No tiene un minuto de tiempo libre, especialmente por la mañana. Hoy solo tiene tiempo para una taza de café. Menos mal que tiene ayudantes de cocina. La máquina de café preparará café en un par de segundos. Agrega un poco de leche y estará listo. Ahora date prisa para trabajar. ¡El tiempo es oro! Una mañana en el campo no comienza con café. Bueno, no exactamente. Carrie no obtiene leche de una tienda, sino de su propia cabra Molly. Esa es una mañana normal para una chica de campo. Tan pronto como la leche esté en la taza, puede preparar café y comenzar otro hermoso día al aire libre. Carrie también hace queso. Ella prefiere la comida orgánica. Candela tiene una suscripción al mejor gimnasio. ¿De qué otra manera se mantiene en buena forma física? Y siempre tiene a su entrenadora personal con ella. Candela confía en profesionales. Solo la entrenadora sabe cómo hacer los ejercicios correctamente. Tres sesiones por semana y su cuerpo estará tan fuerte... Carrie también hace ejercicio. No hay gimnasios en el campo, ni tampoco entrenadores personales. Pero ella está bien sin ellos. En lugar de entrenar por la mañana, corta leña. Y luego puede saltar un poco. Los ejercicios de paso sobre un tronco también son excelentes. Y por supuesto, ejercicios con pesas. Carrie es su propia entrenadora personal. Uf, y ni siquiera ha ido al jardín todavía. La oficina de Candela está muy lejos de casa. ¡Oye, taxi! Ella no puede caminar. Ya no tiene tiempo. Muy conveniente. Diez minutos y ya está en el trabajo. Carrie tampoco suele caminar. Pero no hay muchos carruajes sin caballos en su pueblo. Pero hay muchos caballos reales. Es tan agradable viajar con la brisa en la cara. Aire puro y sin embotellamientos. Y no gastas en gasolina. En la ciudad, el peligro está en todas partes. Te distraes un poco y pierdes tu nuevo bolso. Y había dinero ahí. Y tarjetas de crédito. Y tarjetas de visita. Literalmente toda mi vida estaba en ese bolso. ¡Ayuda, policía! Candela llama a la policía a la primera señal de problemas. No se preocupe, señorita. Le devolveremos su propiedad. Vaya, realmente lo devolvieron. El ladrón fue atrapado. Ten más cuidado la próxima vez. El campo también tiene delincuencia. Excepto que aquí no puedes confiar en la policía. Pero Carrie no necesita un policía. Si no puedes defenderte tú, nadie lo hará. ¿Pensaste que una chica frágil era una presa fácil? Las chicas de campo se las arreglan. Un par de trucos clásicos y los malos son derrotados. Y el lugar de esposas llevan un lazo. Carrie siempre tiene una cuerda con ella, en lugar de un bolso. Ahora siéntense ahí y piensen en lo que hicieron mal. Si vuelvan a entrar en mi jardín, lo lamentarán. Un automóvil no es un artículo de lujo. Es un medio de transporte. Y a veces los coches se averían. ¡Oh no! ¡En el peor momento posible! ¿Qué debo hacer? Por supuesto, toma llaves y un gato. Carrie sabe todo sobre reparación de automóviles. Solo toma cinco minutos. ¡Está arrancando! ¡Sí! Pero Candela solo ha visto fotos de una llave inglesa. No tiene idea de cómo arreglar su auto. ¿Conducir solo el automóvil hasta la estación de servicio? En cambio, ella elige un servicio con todo incluido. El coche será reparado y lavado aquí. Y luego puede recogerlo y conducir de forma segura al trabajo. ¿Sabes de dónde viene el pescado? De una pescadería, por supuesto. ¿Salmón? ¡Excelente elección! Esta tienda hace todo lo más alto en Ebay. ¡Vaya! ¡Gran servicio! La cena será deliciosa. Las muchachas del campo saben la verdad. ¿Quieres pescado? Primero toma algunos gusanos. Necesitas unos muy gordos. Y luego puedes ir al estanque. Carrie ha estado pescando desde la infancia. Ella es una profesional. Aquí está la cena. ¡Hurra! Cuando te da pereza cocinar, puedes pedir comida en el restaurante más cercano. A veces no hay nada mejor que pasar una noche a solas contigo misma. Y con ostras y vino. Y Candela necesita lo mejor de lo mejor. Nada de comida rápida. Solo mariscos saludables. ¡Qué cena tan elegante! A Carrie también le gusta darse un capricho con la comida del restaurante. Pero no hay nada en cientos de millas. Tiene que conformarse con la comida rápida. Patas de pollo. ¡Mmm! ¡Delicioso! Y perfecto para ver el partido. A Carrie no le importa que su cena no sea saludable. Cortará leña por la mañana y de todos modos su estilo de vida es bastante saludable. Las sesiones de fotos son muy divertidas. Es una excelente manera de descubrir cuán hermosa eres en realidad. ¡Más pasión! Ahora apunte seria. ¡Hermoso! Un portafolio como este te ayudará a hacerte cargo de Instagram y Vogue. Y Carrie nunca ha oído hablar de un estudio fotográfico. Ella misma puede tomar fotografías hermosas. E incluso con su linda cabra Molly. No hay Dobermans aquí. ¡Sonríe, Molly! Nuestras selfies obtendrán muchos me gusta. Trabaja duro, juega duro. A veces es genial relajarse. Carrie se encuentra con amigos. Para jugar con bolsas de maíz. Juegos como este siempre son divertidos. Todo lo que necesitas es meter la bolsa en ese agujero. Y luego puedes celebrar tu victoria por el resto de la noche. A Candela también le gusta divertirse. Pero ella tiene una idea diferente de la diversión. Un partido de tenis, por ejemplo. Oh, es difícil ser la mejor tenista de la ciudad. Pero Candela no se queja. Las fiestas son una parte importante de la vida de la ciudad. Un club VIP, guardias estrictos. Están bebiendo champán y cotillando a la velocidad de la luz. Todo es elegante y con mucha clase. Si alguien se choca con alguien más, siempre se disculpa. Nadie sube a la pista de baile. Esto es como en un sueño. Pero no para Carrie. Sus reuniones nocturnas están llenas de bromas, risas y diversión. Y siempre son al aire libre. No se sentaron en una habitación mal ventilada. Y al final de la noche, hay baile con música country. Todos juntos para hacerlo más divertido. Los amigos no volverán a casa pronto. ¿Te gustó nuestro video sobre chicas de ciudad y chicas de campo? ¿Qué estilo de vida te gusta más? Escríbenos un comentario al respecto. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para que no te pierdas videos nuevos sobre la ciudad y el campo en Troom Troom.